Sólo mi amor te pertenece Sólo mi alma piensa en ti Sufro y lloro por tu amor Es algo incontenible Te quiero, tú muy bien lo sabes Te sueño y te extraño, pero en silencio Te quiero, tú muy bien lo sabes Te sueño y te extraño, pero en silencio Sólo mi amor te pertenece Son ansias de un querer Que ama con ternura Este amor incontenible Como el mío no hallarás nunca en tu vida Sólo yo sé cuánto te quiero Que por ti mucho he sufrido Que tu amor me hará feliz Por cada queja tuya habrá una rosa Por cada llanto tuyo habrá una hazaña Un secreto te haré Yo siempre rosa Si a tu tierno corazón Alguien Alguien me engaña Solo yo sé cuánto te quiero Que por ti mucho he sufrido Que tu amor me hará feliz Temor tengo a decir cuánto te extraño Que siempre te recuerdo Que jamás te olvidaré Tus ojos son como luceros Que iluminan mi camino Y alumbran mi vivir Solo mi amor te pertenece Y así quiero tenerte En mis brazos Vida mía Un secreto Un secreto Un secreto E Nepo Gracias.